escuchas lo mejor de Global Music Producciones desde Cuscatlán escuchas las producciones de DJ Enrique Méndez búscame en Facebook como DJ Enrique Méndez el Santamor lo que vengo a decir hace tiempo no me acuerdo de ti no entiendo por qué ahora preguntas por mí si fuiste tú el que me dejó partir ahora yo soy mi vida me curó mi herida me devolvió la alegría que daba por el final ahora yo soy mi vida me curó mi herida me devolvió la alegría que daba por ver mi vida ¡Ven! ¡Ven! a la vuelta y déjame en paz de ti no quiero saber más ¡Ven! ¡Ven! no hay otra que me hizo olvidar ¡Ven! 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 ya no vuelvo más ya no vuelvo más ya tengo a otro que me hace pegrar ya tú a otro que me hace soñar y suspirar ahora soy feliz no te lo puedo gustar lo mejor es que te vayas si me dejes en mi paz ahora yo soy mi vida me curó mi herida me devolvió la alegría que daba por ver mi vida ahora yo soy mi vida que daba por ver mi vida me devolvió la alegría que daba por ver mi vida yo aprendí a ser feliz y aún estando moribundo sonreí también aprendí a vivir sin ti cuando te necesité y no estabas aquí no debiste volver no debiste volver ya yo te olvidé tu amor es cosa de ayer no debiste volver no debiste volver ya yo te olvidé tu amor es cosa de ayer buenas emociones tu amor es cosa de ayer de ayer tu amor es cosa de ayer que se siente corazón es un delincuente que te roba lo que sientes si te deja cae en la muerte entiende que soy diferente de tu trampa soy el sobreviviente tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de ayer me mezclando en vivo en vivo no debiste volver no debiste volver no debiste volver ya yo te olvidé cuando eres cosa de ayer no debiste volver no debiste volver te quiero te quiero y mil canciones al oído cantarte a tu vida muchas rozas regalarle es que tu me enamoraste es que tu mueres celosero que guía mi vida si no te tengo en mi canción no existen melodías Me hace falta, baby, de noche y de día Si tú hicieras yo no existiría esta buena idea Te quiero, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan Como solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas la falta que me haces Búscame en Facebook como DJ Enrique Méndez El Salvador Y es que te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Desde que te quiero, oh, oh Desde que te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Así en mis ojos y ya no verte Olor en la cama, aún sin trato Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus detratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Por que vuelva Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que el Dios nuestro ya se acabó Es que me niego a pedirte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que el Dios nuestro ya se acabó Que el Dios nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay, yo no Tú me querías tu manera Mi mente quisiera Otra me quisiera Mi corazón dice que por ti es buena Que por el que volviera hablaría lo que fuera Y te diré que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos lo que miento Ahora pues no necesito Sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos lo que miento Ahora pues no necesito Sufrir el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Al llamarte contestarás Al llamarte contestarás Al llorar la noche contestarás Aún podemos intentar Tú que lejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día Viviendo esta comía No puede entender que ya no creas mía El círculo se cierra y el dolor me cierra Qué difícil es vivir en esta guerra Te niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andaniego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me des juego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi rock interior Te escuchas lo mejor de Global Music Producciones Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptarte Y el dolor nuestro ya se acabó De eso Queremos de verdad Ready, ready Y no sé cómo estás bien Y no sabes que ya te dejé de querer Estás equivocada Yo lo sé Que sabré Porque fingí en la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentirte algo lindo por ti Perdóname 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 Que si alguna vez Sentirte algo lindo por ti Perdóname Perdóname ¿Cómo quiere que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Si hay mujer y de aquí está nadie Si yo no confío Yo creo que pensé que solamente tú eras mío Gracias a ti yo te lo vi todo a la grande tío Andate conmigo I'm so sorry Si tú no estás conmigo Baby, I am lonely Cuando estamos en la chapita Baby, we are burning Te lo hago toda la noche También aquí amorti Ok, tú dices Que no siento amor Venguit, tócame Siempre como las del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, de mi compasión Y si alguna vez Sentirte algo lindo por ti Perdóname Perdóname Y alguna vez Sentirte algo lindo por ti Perdóname Perdóname Hoy no puedo respirar Al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si me pierdo Siéntame Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y adónde vayas Te presentes Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no se caeré Moriré Si no tengo tu amor Moriré Moriré Si no tengo tu amor Y si no tengo tu amor De nada sirve Seguirte amando De nada sirve Cuando lloré Ese es el precio Que estoy pagando Moriré 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 Aunque sé que tú te irás Y que nada Ni te tendrá Le pido a Dios Que está en el cielo Moriré 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 Y adónde vayas Ten presencia Moriré Que mientras tenga vida No te olvidaré Moriré Sabes que aquí te esperaré Moriré Moriré Aunque hoy no se caeré Moriré Moriré Si no tengo tu amor Mi niña linda Esos son los que yo resucito Búscame un fismo Como DJ Enrique Méndez El Salvador En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Escuchas lo mejor de Global Music Producciones Dice Es que tú sabes que te quiero Es que te quiero Es que tú sabes que te quiero Baby te quiero Es que tú sabes que te quiero Yes, that's it Hey Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante Abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas veces regalarles Es que tú me enamoraste Ay Es que tú eres solo cero que guía en mi vida Si no te tengo en mi canción Existe una melodía Tú me haces A tu vida muchas veces regalas Y tú te hicieras Tú me existirías Hasta que yo Sí, que te quiero Baby te quiero Oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Siempre te quiero Oh, oh Baby te quiero Oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú me haces soñar Que a las estrellas llegan Como solo pensarte Baby Tú me sueles llenar Es mi aire vital Sin ti no respiro Baby Ay No te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo celos Y muero por llamarte Y es que te quiero Oh, oh Baby te quiero Oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Baby Te quiero Oh, oh Baby Te quiero Oh, oh Desde que te he conocido Y es mi corazón La falta que me haces Desde que te he conocido Tú me haces Escuchas las producciones De DJ Enrique Mendes Quisiera volver la muerte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver la muerte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta No lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto por qué Por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo Ante los ojos de Dios Pedí tanto amor Y tú me pagaste con dolor Pero algún día Te darás cuenta lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz que dice Te quiero Siento amor Sé que vaya a ser contigo Siento amor No sé cuál sea mi destino Siento amor El mundo caerá sobre mí Dime si hace un día Chica yo te fallé Cometí mis errores Pero jamás te fui infiel Nunca más debí abandonarte Sin pensar en las cosas bonitas Que entre nosotros pudieron pasar Tus huesos, sus caricias Tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron Para siempre mi corazón Y te juro que hasta algún día Yo me vuelvo a enamorar Más segura De que ella tenga tu misma forma De amar Créeme Pues mi alma te habla Y no te miente Mis ojos se acostumbraron Para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia Se disolvió Entre el odio, el alcohol Y la desesperación Daría yo mi vida Para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos Que me hicieron tan feliz Quisiera volver en la mente Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Quisiera encontrar Caminarme en la ciudad Porque me he olvidado De que tú estás Baby Si no sabes Que mi vida habrá sin mí Y saber si en verdad El amor en ti Exige Quisiera volver a amar De volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Siento en el alma Un vacío tan grande Porque tú no te das cuenta Todos los planes que arruinan Desde las olas del mar Como viene en mi mano Y por cada ola Que pasara una lágrima más Viro hacia el cielo Para ver si encuentro la luz Yo ilumine el camino hasta donde estés tú Y poderte besar como si fuera la primera vez Yo a fragar en tu corazón Como un triste pez Que te ama Te quiere Por ti se enloquece Pero que lástima que las cosas no salen como uno que ella hace Tú no te quedan los momentos que en mi mente Para siempre Cordura mi sentimiento Pues ya no puedo verte Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar Pues contigo fue con quien aprendí Yo a amar Quisiera volver a amar De volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amar De volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Mi corazón lloran por ti Mi corazón lloran por ti Música 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 Sabes que te hablo con toda sinceridad Si le ha gustado No recuerdas los momentos de pasión El vivir por un canso la razon En el pasado todo fue la felicidad Música Música Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No me voy a enloquecer mujer Estar hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver No me voy a enloquecer Es para mí la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí de la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperar De toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas de la volvida Todo el tiempo que tuvimos Juntos de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Toco a poco pierdo la cordura Si me voy a la locura Y tu delgura Sería la cura Para la basura Que me llevas a la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver No me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Oye No me voy a tratar de olvidarla Y hacerme el indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no es pira No se enamora Ya vi que es mentira La culpa fue mía Y aunque sabes que me ha caído bien alto el precio Me sigue tratando con desprecio Siempre estoy ocupada Ya no hay más llamada Poco a poco pierdo la cordura Si me voy a la locura Y tu delgura Sería la cura Para la malcura Que me llevas a la locura Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otro chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo Mi coerción Me mezclando en vivo En vivo Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Escuchas lo mejor de Global Music Producciones Búsquenme en Facebook Como DJ Enrique Méndez El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Gracias.